En primer lugar, gracias al CIO y a José María por haberme invitado. Hablábamos antes que yo conocí a José María hace ya unos cuantos años en el ámbito de la investigación. Tenemos intereses comunes de investigación. Nunca hemos trabajado juntos, lo cual no quiere decir que nunca lo haremos, pero desde luego todavía hemos tenido ocasión. Lo que pasa es que el marco en el que yo le conocí era en Florida, que era un poquito lejos de aquí. Nos conocíamos por papers, pero no por marco de trabajo. Y entonces, bueno, pues desde ahí empezamos. Seguimos teniendo intereses comunes y sin yo saber en qué estaba trabajando directamente él, que es ahora últimamente en causalidad, pues yo llevo cierto tiempo también dándole vueltas a estas historias de la causalidad y cómo tratarla de una forma hasta cierto punto sistemática y hasta cierto punto con el record que se merece desde el punto de vista científico. Entonces, bueno, pues hoy os voy a hablar de una... no os voy a contar un paper, que a lo mejor si habéis tenido ocasiones de otro tipo de seminarios os voy a contar parte de un paper o parte de varios, pero lo que quiero es que entre todos, aunque yo soy el que lógicamente va a hablar, pues todos en vuestra cabeza estemos pensando de alguna manera en esto de la causalidad, qué importancia tiene, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues para eso lo primero que a mí me surgió es pensar, bueno, la causalidad es algo importante en economía, en economía entendida desde el punto de vista científico, pero también desde el punto de vista práctico. Es evidente que la economía nos rodea constantemente, la toma de decisiones económicas nos rodea, pero para tomar decisiones económicas a priori yo diría, ¿la causalidad dónde está? Entonces, bueno, pues eso me sugiere que a lo mejor alguien puede pensar, bueno, es que la causalidad no es un tema realmente interesante o no es un tema central o no es un tema útil dentro del ámbito económico, dentro del ámbito empresarial. Entonces, cada uno de vosotros puede decirse, ¿es útil o no es útil la causalidad? Porque si habéis estudiado, si venís de estadística o una trayectoria en estadística empresarial, ¿alguno de vosotros ha visto en el temario un capítulo que diga causalidad? No, no es fácil encontrarlo. Eso a lo mejor quiere decir que efectivamente no es importante. Lo cual es un poco, a priori, contradictorio, ¿no? A mí me parece contradictorio porque, ¿acaso nosotros no creemos que toda la ciencia, y es las universidades y los centros de investigación donde se hace ciencia, ¿no? Supuestamente, o al menos intentamos hacerla, ¿no es acaso que todo lo que es el conocimiento científico se centra en torno al concepto de causalidad? Aristóteles decía que la ciencia era el conocimiento por las causas. Y la idea de ciencia no ha variado mucho desde entonces. Bueno, ha habido muchos filósofos que piensan sobre la ciencia, este no es nuestro ámbito, pero la causalidad sí, ¿no? Entonces, yo creo que en lo que es la ciencia, en lo que es incluso la aplicación de la ciencia, es necesario utilizar estas categorías de causalidad, porque necesitas conocer para poder desenvolverte, porque conoces te puedes mover, porque conoces puedes tomar decisiones, porque conoces puedes implementar técnicas y porque conoces puedes hacer análisis y hacer una cosa que es impropia del ser humano y que no hacen otras entidades físicas que podemos utilizar como las nubes y tal, que es prever. Fijaos desde el punto de vista científico, ¿no? Climatología. Los que estudian la evolución de las nubes, ¿hacia dónde van a ir las nubes? Pues las nubes, bueno, esto está muy trabajado. De hecho, tenemos partes meteorológicas bastante precisas, donde precisión depende un poquito del tiempo. Si os dais cuenta, en las carreras de Fórmula 1 la precisión es escasa, porque dicen, va a llover dentro de 20 minutos. Lo dice la televisión mucho tiempo, ¿no? Pero ahí se equivocan mucho. No se equivocan en lo que va a pasar más o menos en una zona grande, pero en un circuito determinado y a una hora determinada empezar a predecir ahí bien es complicado. Lo cual no quiere decir que no se puede hacer, pero este tipo de predicción, en muchos casos, y de esto hablaremos más adelante, se basa en predicción a través de, sabiendo las causas que determinan el movimiento de las diferencias de presiones que hay en la atmósfera y, por lo tanto, que pueden generar, desencadenar en lluvia. Pero hay un factor muy interesante y es el que quiero destacar a este respecto y es que, justamente, las nubes no piensan. Entonces, tú puedes describir muy bien lo que le va a pasar a una masa, como puede ser un conjunto de nubes, puedes describir muy bien, incluso llegar a predecir muy bien, qué es lo que le va a ocurrir a ese conjunto de nubes y cuándo va a descargar agua o nieve, ¿no? Pero es que la nube no se anticipa. Si la nube ve una montaña, como esté determinado que se va a ir a la montaña por las condiciones, se va a la montaña y si cambia su rumbo de atracción hacia algo que no sea una montaña, tiene que ser por una fuerza externa que le está haciendo, pero no porque la nube quiera anticiparse. En economía, nuestros objetos de estudio, y en administración diciendo empresas, nuestros objetos de estudio son personas o instituciones, incluso, o empresas, que sí que se quieren anticipar a lo que va a suceder. Y si se quieren anticipar, tienen que prever. La nube no prevé. Por eso es muy difícil hacer predicciones y estudios, muchas veces de causalidad, sobre elementos, outputs que obtienen o que salen resultado de las acciones de empresas, agentes o individuos. No se adaptan. Los virus, sí, pero son menos inteligentes que las personas. Entonces, en los virus, haciendo biología, esto sí que también cuadra, porque el virus se ve amenazado y entonces, por otro tipo de aprendizaje, se adapta a situaciones en las que se va a chocar contra la montaña y entonces hace así. Bien, esto, claro, eso quiere decir que, a lo mejor, igual que en la ciencia en general, sí que podemos pensar la causalidad de qué es lo que causa, que llueva ahora o no llueva, en economía, pues ya de entrada nos puede parecer un poco difuso y por eso a veces no vemos o no nos atrevemos a poner el negro sobre el blanco cuáles son el esquema de causas que hay. Entonces, hay que centrarlo un poco, ¿no? Entonces, digo, bueno, pues si la causalidad es importante, voy a ver qué es lo que se ha publicado en los journals más relevantes. Vamos a ver cuántas veces aparece en los últimos años la palabra, la voz causalidad o cosas parecidas. Con un a priori, y mi a priori es, si aparece mucho, es que interesa mucho. ¿Vale? Porque si no, no aparecería, ¿no? Entonces, lo que nos encontramos es esto. En concreto, aquí tenemos el porcentaje de papers que han sido publicados en G-Store que mencionan términos relacionados con causalidad desde el 30 hasta el 2001. El 2001 estaría un poquito más para acá. Esto es una tendencia que se estima, como bien sabéis, no paramétricamente, se puede hacer muy bien, pero fijaos qué es lo que está ocurriendo. Aquí hubo como un debacle, pero después esto, y esto continúa hasta el presente. Siga habiendo cada vez, ahí tenemos el 70%, cada vez aparece más y sigue apareciendo más. Y eso me hace pensar, por eso lo llamo motivación empírica. En muchos papers, cuando os encontráis las personas en este paper, dicen motivación del paper. Bueno, motivación del paper es empírica. Aquí, empíricamente, sabemos que de lo que vamos a hablar es relevante. Es importante. Por cierto, José María, ¿cuánto tiempo es la charla? Una hora. Para eso estábamos. En economía, en concreto, sabéis que los Special Issues es un journal de cierta relevancia. Dice, bueno, pues voy a, quiero, o una editoría, dice, quiero coleccionar gente que me hable de causalidad en un marco. Pues, por ejemplo, un journal bastante conocido, que se llama el Journal of Econometrics, tiene dos Special Issues, uno en el 88 y otro en el 2004, donde hablan sobre esto. Y están haciendo otro nuevo, que será para el 19. Eso quiere decir que la profesión sigue estando preocupada por este tipo de cuestiones. Y como ha habido avances, pues los van actualizando. Sorprendentemente, estas dos personas de aquí, este está en Madrid, estas dos personas de aquí, hicieron un barrido de una cosa que voy a mencionar bastante, que va a ser los contrastes de causalidad, que vamos a hablar un poco de ellos, que son de tipo Granger, ¿no? Luego explicaré un poco lo que es. Pero, fijaos que hasta una parte importante de la profesión, en 2010, sacan una colección de papers, todos basados sobre estos. Todo basado sobre los test de Granger. Entonces, parece como que este Granger, que fue un premio Nobel de Economía, que ha fallecido no hace mucho, parece que este Granger, pues, no solo hizo un test, sino que hizo una batería de test. Casi podemos decir que tenía una metodología para generar test sobre causalidad. No él, sino todos los demás que le siguieron, ¿no? Entonces, bueno, pues, vemos que entre todas las cosas que hay de causalidad, Granger va a formar, a conformar un ente singular especial, y trataré de explicar por qué, porque muchas veces esto no está claro. ¿Vale? Es decir, de todos estos papers que veis aquí, en muchos de ellos se cita este nombre. Si buscas la palabra condicionado a que ha aparecido causalidad, cuando aparece Granger, muchas veces. Aunque también le dieron el premio Nobel por esto y por otra cosa, por dos cosas se lo dieron. Esta fue una de ellas. Lógicamente, la profesión científica y el rango de preguntas científicas que se pueden responder desde el punto de vista de la causalidad no tienen por qué estar siempre sujetas a unos métodos para entender la causalidad, ¿no? O sea, si la causalidad está... para contrastar la causalidad. Si la causalidad es así de importante, como parece que es, por esta evidencia empírica, yo diría, bueno, pues, es que sería interesante poder medirla, ¿no? ¿Puedo medir la causalidad? Pues es una pregunta como muy grande. No sé si puedo medirla. Entonces, ¿en qué contexto yo podría medir la causalidad? En economía, pues, he utilizado mucho... Si veis estos dos especialicios, vais a ver que mucho de lo que hay y se basa en contrastes, el Granger. Pero, sorprendentemente, Granger, donde más citado es, no es en el arco de journals de economics, o afines. Es más citado en los journals de science, separada de social science, tiene muchas más citas en science que en social science. Y esto me dejó sorprendido. Porque digo, caramba, este hombre se inventa un concepto del que os hablaré a continuación y resulta que donde más impacto tiene, suficiente impacto tiene economía, porque en parte le dan el premio por esto, fijaos qué impacto tiene, que resulta que efectivamente es en otras ramas para las que el cual él no estaba centrado en las mismas, resulta que utilizan muchísimo sus test, su aproximación. Y se han generado variedades y variedades de su tipo de test. Entonces, que resulta que otros dominios científicos también apuestan por la causalidad tipo Granger. Claro, y es que esto debe ser que la causalidad es importante para todas las ciencias. El saber por qué, cómo evoluciona un virus, cuando decimos preguntas de por qué, hacia dónde va, tenemos que conocer un poco las causas que hacen que el virus haga esto. Según la transformación de un gen, nos gusta saber por qué hay más probabilidades de que se transforme un gen. Y nos gusta saber que esas probabilidades están calculadas teniendo en cuenta el razonamiento científico. Si sabemos que hay una asociación entre consumo de tabaco y desarrollo de cáncer, nos gustaría saber cuáles son los elementos, los mecanismos por los que esto sucede, más allá de saber que existe una clara evidencia que pone esto encima de la mesa. Luego, en el fondo, lo que nos gusta conocer, lo que nos sentimos cómodos es conociendo las causas. Y para conocer las causas, alguien me puede decir, oye, esto parece que es una causa, y yo me gustaría decirle, bueno, si parece que es una causa, entonces tú tienes un mecanismo causal, una teoría de la biología o del análisis económico que te dice, si haces esto, entonces ocurre esto, a este efecto, esta consecuencia, esa es la relación causal, si yo tengo esto encima de la mesa, me gustaría dar un paso más y decir, ¿por qué no lo medimos? ¿Por qué no nos aseguramos? No solo tenemos la conexión teórica, sino vamos a dar el paso a ver si, por el proceso de refutación de la ciencia de Popper, somos capaces de refutar o no un a priori teórico. Y entonces, yendo ya al mundo más de la pregunta, yendo al mundo de las medidas, no esas que os he dicho de biología y demás, sino de cuestiones económicas, de variables empresariales, se utilizan muchas veces modelos econométricos. Entonces, si habéis estudiado esta carrera que estáis estudiando, en alguna fase, pues algo de modelos econométricos seguramente sí que habéis visto. Y yo lo que os voy a contar, no os voy a repetir lo que habéis visto, yo lo que quiero contar son los modelos econométricos, hablaros, reflexionar con vosotros de los modelos econométricos, desde el punto de vista de la causalidad. ¿Vale? A ver hasta dónde se puede llegar. Entonces, para eso hay que tener en cuenta varias cosas. La primera, el tipo de datos, el tipo de datos que se enfrenta alguien que está haciendo, intentando medir cualquier tipo de asociación económico-empresarial, incluso social, no hace falta que sea necesariamente económico, es que la naturaleza de sus datos es no experimental. Y esto es muy importante. Porque tú tienes datos no experimentales, tú tienes datos que observas. Datos sobre los que tú no tienes, no controlas todos los factores, ni siquiera una buena proporción de ellos, que generan los datos que estás observando. Luego, estás dentro del mundo no experimental, no puedes conducir experimentos. Porque si yo pudiera conducir experimentos, entonces podríamos hacer otra cosa. Podemos medir, por ejemplo, cuál es la gravedad, ¿no? Se podría aproximar la gravedad simplemente con un péndulo. Sabemos una ley que nos lo relacione. Con el péndulo haríamos observaciones en condiciones ideales, controlando la longitud de la cuerda y el peso, y entonces podríamos saber exactamente, podríamos hacer muchísimas estimaciones y llegar a que va a ser el 9,8 metros por segundo cada segundo. Esto lo podríamos hacer. Y no necesitaríamos otra cosa distinta, simplemente hacer muchas observaciones en un mundo ideal, donde controlamos todos los factores, y yo te puedo decir cuál es la gravedad en la Tierra. La luna es otra, ¿no? Pero ahí no podemos hacer. O no es tan fácil. Es que aquí, en economía, cuando trabajamos con agentes económicos, como os he dicho, que toman decisiones, que se anticipan a lo que va a pasar, llueve, me llevo paraguas, ¿no? O me pongo un abrigo con capucha, cambia un poco, y esto es donde se aplica, entre otros sitios, la estadística mucho, es en el ámbito de las decisiones económico-empresariales, por eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, de manera muy sencilla, nuestro punto de inicio es cuál es la variable sobre la que intentamos decir algo. Eso generalmente le llamamos variable i, y luego nosotros formamos un modelo que os enseñan a hacer, y podemos discutir lo que queramos sobre él, donde hay una serie de variables que también observamos, que son las que pretendemos relacionar con la variable de interés. Y entonces, bueno, un par de ejemplos, ¿no? Primero, imaginaos que i es el salario por hora de un trabajador, de aquí, de la comunidad valenciana. ¿No? Pues esto está registrado, el salario por hora de los trabajadores, yo me cojo un individuo, y si le tengo censado y le tengo totalmente controlado, puedo saber cuál es su salario. Pero además de saber cuál es su salario, puedo saber para ese individuo, para esta señorita de aquí, puedo saber perfectamente otra serie de variables. Por ejemplo, puedo saber cuál es el nivel de educación que ha alcanzado esa persona. Tienes estudios primarios, secundarios, primera parte de la universidad, segunda parte, formación profesional, etcétera, etcétera. También puedo saber, esta trabajadora de aquí, la misma, una de las observaciones que van desde 1 hasta N, una de las observaciones, también puedo saber de esa persona, puedo saber los años que lleva en la posición que actualmente está desempeñando dentro de la empresa. Y también puedo saber los años que lleva dentro del mercado laboral. Dentro de ese sector incluso. Y luego hay muchas series más, hay muchos más factores, todos estos son los K factores. Entonces, el modelo que es lo que nos hace relacionar el salario con las X. Esta es de aquí. La relacionamos. Pero esa relación, es una relación. No quiere decir exactamente que detrás hay una causa. Está relacionado. Sabemos desde el principio que las correlaciones no implican relaciones causales. Entonces, nosotros relacionamos. Relacionamos el salario con una serie de cosas que yo creo que seguro que a vosotros aquí se os ocurriría poner más variables. Los puntos suspensivos, es decir, el número de variables observables que con la que yo puedo explicar, seguro que se nos ocurren más. ¿No? Por ejemplo, si es hombre o mujer, sería una variable. Y podemos poner si es una persona con determinadas características, qué habilidades innatas tiene, cuál es su coeficiente intelectual, en fin, muchas cosas. Podríamos poner aquí y nos ayudarían a explicar el salario de las personas. Estos modelos, entonces, los podemos arbitrar de dos formas. La forma, una forma extraordinariamente determinista para explicar a ver si de ahí podemos sacar causas o no. Y entonces tendríamos un modelo donde, bueno, aquí tenemos una función que ya tendríamos que pensar cuál es, que va a depender de esta colección de variables, que es la colección de variables esas que hemos acordado poner, que son las que están en la diapositiva previa, pero lo importante de esta aproximación determinista es que dos trabajadores que tengan las mismas características, es decir, los mismos años de experiencia, el mismo nivel formativo, la misma experiencia en el ámbito laboral, necesariamente tendrían que tener el mismo salario. Porque no hay un elemento estocástico aquí, si no es todo queda predeterminado, esto no es realista, con las variables económicas te lo funciona. No funciona y no puede funcionar. Entonces tenemos que añadirle una medida de nuestro desconocimiento, como decía algún sabio. Y esa medida de nuestro desconocimiento empieza por decir que bien, que puede depender el salario de una persona, puede depender primero de que se me ocurra cuál es la función, una función que generalmente es real porque no cabe aquí otra, en ese sentido, puede depender de este conjunto, de este vector de x que teníamos aquí predefinido, que en el ejemplo del salario está claro cuál es, pero es que además depende de un conjunto de variables aleatorias que no observamos, depende de otras cosas, ¿verdad? O sea, el salario de una persona se explica por lo que hemos dicho y por otras cosas. Y yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que hay otras cosas que también afectan al salario de una persona y no están en esa lista de k variables que yo he puesto ahí. Claro, esto ya significa que nuestra aproximación tiene que incorporar de alguna manera este desconocimiento, ¿no? Entonces, ahora sí que es cierto que dos trabajadores con las mismas características, dado el modelo, pues necesariamente no tienen por qué tener salarios iguales. pueden ser distintos y eso nos encaja con lo que generalmente vemos. Lo que a nosotros nos interesa, no obstante, es, bueno, tener un buen conocimiento, una buena precisión de cuál es el impacto que tienen estas variables de aquí, que están en x, sobre esta. Es decir, yo puedo hacerme muchas preguntas una vez que tengo este marco, me puedo hacer muchas preguntas sabiendo que no voy a obtener una respuesta técnicamente, íntegramente determinista, ¿no? No en vano, lo que nosotros habitualmente nos presentamos es que modelizamos de esta forma. Tenemos un modelo, podemos tener un modelo experimental que su denotación la he puesto así y quiero hacer énfasis en lo siguiente. Aquí tenemos nuestra variable objetivo para cada uno de los individuos de nuestra potencial muestra, aquí tenemos una función que en el mejor de los casos podemos aproximar de manera lineal y aquí tenemos una colección de variables. Pero fijaos, lo importante en esta diapositiva, en esta parte de la diapositiva no es el nombre de las letras, es lo que pone abajo. Aquí, cuando tenemos un modelo experimental, como el que os decía que podíamos medir la gravedad, aquí lo que tengo es un output de algo, es un resultado de algo y ese output yo lo considero, si es un output es que hay una serie de inputs que yo meto aquí, los perturbo, aquí es un modelo estocástico por lo tanto porque entra la perturbación de forma aditiva, los perturbo con elementos propios de cada uno de estos individuos que están aquí y no están aquí, en esta parte de la perturbación y observo esto. Claro, esto lo que nos hace diciendo es que imaginaos que estoy haciendo galletas, entonces estos son galletas y aquí son las cosas que pongo en las galletas, pues por ejemplo tengo que poner harina, levadura, tengo que poner sal, posiblemente azúcar y luego esto lo tengo que calentar y eso está a la G, etcétera, etcétera. Pues todo esto hago y después, ¿qué ocurre? Pues que no sale una galleta igual, todas son muy parecidas, ¿verdad? Pero ni una es igual, intrínsecamente ninguna es igual. Si las miramos con lupa, todas son intrínsecamente distintas, se parecen un montón, pero son distintas. Esa distinción viene por esto, por esto de aquí, hay muchos elementos que perturban en qué zona del horno estaba, cómo de caliente estaba la máquina, etcétera, etcétera. La máquina, me refiero a la que hace la masa, si le he puesto más tiempo o menos tiempo, este es el input, todos, siempre se mete lo mismo, pero aquí hay una serie de elementos que hacen que el output sea ligeramente distinto. Pero aquí, esto yo lo entiendo como un modelo donde la causa está muy clara. Si yo aumento la levadura, si yo aumento el tiempo de cocción, si yo aumento el azúcar o aumento la sal, entonces, sé que a ese efecto se va a producir una causa aquí que voy a poder ver. Pero es que esto lo tengo controlado. Esto es un mundo experimental. ¿Vosotros creéis que en economía o en ADE, es decir, en las empresas tenemos algo relacionado con esto? No. En el mejor de los casos ahora se están empezando a hacer experimentos, pero en economía es muy difícil. Imaginaos que nosotros decimos, venga, yo quiero saber una cosa, además se hizo, pero de otra forma, ahora es contra el cómo. Yo quiero saber cuál es el impacto de la exposición de los bebés a la luz natural para el desarrollo de su capacidad cognitiva y luego el impacto que tiene sobre su percepción de salario. ¿Y entonces qué se hizo? Pues se sabían dónde estaban colocadas las ventanas de unas salas y se registraba dónde estaban los bebés. Qué bebés estaban cerca de la luz y qué bebés estaban en la parte más oscura de la luz, donde no había luz, perdón. Entonces, lo que hicieron fue coger esos bebés y seguirlos durante 40 años. Es un poco, se puede hacer, ¿no? Y entonces con esto puedes llegar a hacer cosas causales. Pues te puedes atrever a decir los que estaban en la luz, pero es difícil hacerlo. La forma de hacerlo experimental sería, venga, del 1 de enero al 1 de febrero, todos los niños que nazcan aquí, estos les vamos a dejar sin luz. Y así, dentro de 40 años, veremos cuál es el efecto de la luz que tiene sobre su capacidad. Es una barbaridad, ¿no? Por eso, en economía es difícil hacer experimentos, porque tiene un coste moral, social, o vamos a jugar a subir los tipos de interés a un país. Venga, cogemos a Francia o a cuál cogemos. Y así, realmente podemos saber cuál es el efecto de una subida de tipo de interés. Entonces, esto hay que resolverlo, porque si lo que tú quieres es contestar a preguntas de qué pasa si yo empujo aquí qué le pasa a esta mesa, que eso es causa-efecto, entonces tengo que poder hacer experimentación, pero es que resulta que en economía no podemos. Y entonces, nosotros lo que tenemos es un modelo así, en vez de tener un modelo experimental, tenemos un modelo así, donde esto de aquí, aunque se parezca mucho y nos puede llevar a confundir las letras porque se parecen mucho, esto no es lo que parece. Esto realmente lo que es, es, aquí es observado, tú tienes que explicar lo que observas y después de lo que observas, tú lo que serás capaz es de explicar algo. Esta parte que explicas está aquí, esto es lo que eres capaz de explicar. Yo tengo una serie de observaciones, he sido capaz de explicar esto con estas observaciones, de ahí a que ella causa hay un paso no trivial. Y luego, esto no es un error, es un error, pero no es una perturbación, es un error en el sentido de que es todo lo que no soy capaz de explicar y esto hay que tenerlo en cuenta porque ahí tengo una lista de variables que no soy capaz de explicar y pueden generarme problemas con estas de aquí. Esto es un modelo que yo llamo empírico, la gente llama modelo empírico, aunque si vosotros os quedáis solo en las letras, como os decía, lo que veis que son iguales, se parecen muchísimo, solo ha cambiado la G. Pero conceptualmente es muy distinto, aquí es lo que soy capaz de explicar de la variación de esta con esto y aquí es toda la lista de cosas que yo no sé explicar. Que puede cambiar si meto más variables pero no lo sé explicar. Entonces, este modelo no necesariamente es causal y esto es con lo que tenemos que trabajar. ¿Hasta qué punto hasta qué punto puedo puedo desde aquí llegar a hacer una interpretación causal? Esta es una pregunta que hay en el aire. Una diapositiva muy rápida, aunque tiene mucha letrita, pero es muy rápida. Que yo me puedo preguntar típicas preguntas que se pueden hacer desde la econometría y donde detrás hay una relación causal y no queda aparente. ¿Cuál es el efecto de una determinada acción o decisión o política económica sobre una determinada variable? Yo quiero saber si pasa esto o qué ocurre. Por ejemplo, ¿cuál es el efecto de un nivel más de formación en el salario de la persona? Esto es una pregunta interesante. Lo tiene que conocer la gente, saber responder a esto pues estaría bien porque si te dicen que por el hecho de que hagas el máster no vas a encontrar una ventaja esperada en la configuración de tu salario, si te dicen esto y te lo crees y además hay evidencia que lo dice, igual te replanteas hacer un máster o no. En este caso sabemos que es justamente lo contrario. Está controlado, está bastante bien medido que el efecto de un máster en el salario es positivo y lo que nos entendemos incluso es decir ¿pero cuánto? ¿Cuánto de positivo? No solo quiero saber si es positivo, quiero medir cuánto porque si resulta que es positivo pero el máster me cuesta muchísimo más del efecto que tiene positivo estoy haciendo un mal negocio. ¿Vale? Entonces, bueno, esta es una pregunta interesante o por ejemplo ¿qué ocurre? ¿cuál es el efecto? Si se produce una variación en los impuestos sobre el tabaco ¿cuál es el efecto sobre el número de consumidores de tabaco? De fumadores. Esto vuelve a ser una pregunta interesante y detrás hay una causa. Detrás tenemos, estamos pensando en la causa ¿cómo se relaciona una cosa con la otra incluso si tiene un efecto causal? ¿no? Entonces, yo entiendo la causa y mucha gente entiende la causa como una cosa sencilla. Sobre causas se ha escrito mucho. Los filósofos no han escrito una barbaridad de cosas de cómo se entiende el concepto de causalidad en la ciencia. Los estadísticos también. En estadística hay muchas cosas escritas sobre causas pero muchas, muchas más de las que yo me podía imaginar cuando me puse a trabajar sobre eso. Casi tanto como filósofos. Pero las aproximaciones son distintas. Entonces, para entender para mí lo que es una causa o al menos como lo tengo interiorizado yo bueno, pues decimos que una opción causa un determinado efecto si ese efecto es el resultado directo o es una consecuencia de la acción. Porque puede ser indirecto, esto no me vale tanto, tiene que ser directo. ¿Vale? Tiene que ser directo. Yo podría hacer un experimento ideal que en economía os digo que no lo podríamos hacer y poner, hacer como para controlar los medicamentos tener un conjunto de casos y de controles. Pero claro, ¿cómo elegir estos casos y controles es difícil? Entonces, a veces lo que se hace es buscar situaciones en las que pareciera como que los sujetos que los sujetos son personitas, personas o instituciones o países o comunidades autónomas las personas que están sujetas a un tratamiento determinado que ese tratamiento puede ser una política, una acción, una política de empleo, una política de inserción, cualquier treatment no es un tratamiento de una pastilla, esto es en el ámbito sanitario, no, no, aquí ese treatment tiene que ser algo, hacer una acción sobre una persona y llevar a cabo una política sobre la misma. Si más o menos estuvieran aleatoriamente asignadas, entonces, entonces, ese modelo que habéis visto antes no experimental, habría circunstancias en las que se podría transformar en causal y nos podría servir para hacer esa causa, para explicar la causa y medirla. Y el punto fundamental para que ocurra esto es que este proceso de aleatorización realmente haga que el resultado que se ejecute sobre el individuo no dependa de otros factores que son característicos del individuo, sino que es como si hubiera aislado y solo me quedara con los efectos del tratamiento. Para eso, no puedo seleccionar mal la muestra, tiene que pasar como si fuera aleatoriamente, aleatoriamente, algo que ocurra aleatoriamente. Esto es una línea de trabajo que existe en econometría que es muy interesante para aquellos que queráis trabajar sobre esto, que es aproximar los modelos a una realidad experimental. ¿Hasta qué punto se puede hacer? Esos se llaman experimentos naturales o cuasi-experimentos. A lo mejor si habéis estudiado estas cosas en la titulación os suenan, pero los cuasi-experimentos son cosas muy bien pensadas. Lo que pasa es que tienes que tener suerte de encontrarte un cuasi-experimento natural, un cuasi-experimento o un experimento natural. Por ejemplo, un cambio muy fuerte de repente en una ley o en lo que sea o incluso en algo que haya parecido sucedido físicamente puede hacer que te permita ver dos realidades muy parecidas. Y esas dos realidades muy parecidas unos pueden ser tratados como casos y otros como controles. Porque la política que se ha implementado o el hecho singular que se ha dado te permite diferenciarlos de forma natural. Sin tú, lo importante es que se pone la palabra natural porque lo importante es que tú no lo has diseñado. La naturaleza ha ocurrido eso o políticamente un sujeto le ha ocurrido esto. Un sujeto o un grupo de sujetos. Vale. Entonces esto se trata. Pero claro, todas estas preguntas de aquí realmente tienen detrás un análisis causal que no lo vemos. Bien. Lo siguiente que os quiero relacionar es la causalidad y la capacidad de hacer previsiones. ¿Vale? Proyecciones, previsiones, predicciones, lo que queramos. Y entonces en economía te encuentras una cosa así y es que para hacer buenas predicciones no necesariamente necesitas un buen modelo causal. Y esto es una cosa que al sector empresarial no a las empresas en sí, sino a las empresas que ya están insertadas. cuando yo he tenido ocasión de trabajar para ellas pues, por ejemplo, para Telefónica he hecho modelos para ellos. Modelos que no viene ahora el caso pero son modelos. Entonces cuando yo me sentaba con ellos me decían pero es que lo que para hacer la predicción de cuántas, de qué, de un suceso que ellos querían programar resulta que ellos estaban empecinados en que hicieron un modelo causal. Ellos querían saber, bueno, lo que determina que una antena se colapse más que otra y tenga que dar paso esa antena a otras y por lo tanto ellos poder abrir las vías de comunicación para que no se sature los días de fútbol una zona determinada porque los días de fútbol como se concentra mucha gente en un solo sitio las antenas de allí tienen que dar mucho servicio. Esas antenas lo pueden hacer siempre y cuando habrá más banda con el satélite contratado y eso genera paz, eso cuesta dinero. Bueno, total que ellos querían un modelo causal y yo les decía no, si lo que queremos saber es cuánto va a ser la demanda que va a haber de este tipo de conexión de datos los días de fútbol yo no puedo explicar los días de fútbol por el comportamiento de los agentes yo lo mejor que puedo hacer es coger y explicar la diferencia entre lo que ocurre los días de fútbol y los no días de fútbol y entonces hacía un modelo les presentaba un modelo que no tenía ningún argumento causal simplemente era un análisis de series temporales básico claro eso que ocurre que a una persona que estos casi todos eran ingenieros de telecomunicaciones a estos ingenieros de telecomunicaciones también había físicos y algún ingeniero naval sorprendentemente ¿qué es lo que les llama la atención? dicen no, no pero si nosotros sabemos cómo funciona la red de nuestras comunicaciones sabemos perfectamente por qué se satura todo esto lo que no sabemos es decir cuánto se va a saturar digo bueno, es que tú sabes una cosa que te crees que sabes tú sabes por qué funciona esto y esto está muy bien es por por ejemplo yo digo es como si me explican por qué por qué abro la puerta una explicación causal es porque tengo piernas y ando y una explicación económica es porque quiero salir un modelo finalista es porque quiero salir hay una intención preveo que quiero salir ¿no? son dos tipos de causas porque tienes piernas puedes hacerlo correcto pero porque quiero salir también explica entonces para explicar estos modelos con esta gente primero tuve que convencerles de que no íbamos a hacer un modelo causal que lo que íbamos a hacer era un análisis de series temporales porque entonces te iba a decir con muchísima más precisión que nos inventamos el modelo causal si tuviéramos toda la lista de causas de todas las personas que ese día van al fútbol igual lo haríamos mejor pero esto no es manejable ni con Big Data no es manejable porque al final incluso en el entorno de Big Data necesitas hacer un modelo en el análisis de entorno de entorno de series temporales clásico simplemente tienes hacia dónde ha ido y con esto clavas con una precisión lo que va a pasar con mucha frecuencia y si es ese modelo le vas metido más variables por ejemplo no es lo mismo que juega el Madrid contra el Atleti que Madrid contra el Borussia se va a colapsar sí pero es que con el Borussia a lo mejor se colapsa más ¿no? por ejemplo por poner un ejemplo entonces bueno para hacer predicciones yo los modelos causales no tengo nada seguro que los necesite ahora los necesito para otras cosas pero no para para hacer necesariamente predicciones es cierto que si yo conozco el esquema de causas o la estructura de causas esto me va a ayudar a la predicción como os he dicho no es lo mismo Borussia Dortmund-Real Madrid que Real Madrid-Atlético de Madrid no lo es entonces bueno cuando fijaos que el tópico de esta charla es cuando yo tengo datos temporales porque lo que os he contado anteriormente con la metodología económico-estadística habitual se utiliza esto que os he dicho de las causas si alguno estaba interesado de los efectos de experimentos naturales esto no necesariamente se utiliza el tiempo como variable explicativa sino que se utiliza en otras cosas entonces dentro de las series temporales que es de lo que estamos aquí ahora hablando dentro de las series temporales efectivamente yo el conocer una serie de relaciones estudiadas y comprobadas teóricamente me va a ayudar a mejorar el modelo pero no puedo pedirle mucho más de eso porque no es fácil hacer un modelo bueno entonces si tenemos que hacer predicciones de corto plazo pues lo que vamos a utilizar son generalmente análisis univariante de series temporales incluso multivariante pero solo con ánimo predictivo no con ánimo interpretativo con esto con un análisis predictivo no podré saber cuál es el impacto de subir un 2% el impuesto sobre el tabaco sobre la población que está fumando pero sí que puedo saber cuánta gente va a fumar puedo saber no cuánto impacta el impuesto pero sí más o menos saber el desarrollo de la población luego hay dos mundos uno es explicar y otro es predecir y yo los separo mucho y en economía han de estar separados se pueden unir hay puntos de conexión sí pero depende cuál sea mi énfasis si tengo que hacer predicción si veo que la gente por la calle va con paraguas lo más probable es que yo salga a la calle con paraguas esto es predicción predicción en base a lo que estoy observando no es una explicación no pongo en un modelo las condiciones las condiciones atmosféricas y modelizo entonces cuál es mi comportamiento frente a eso sería modelo causal entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta cuando estás trabajando con causalidad hasta qué punto quieres llegar o cuál es el objetivo último de lo que estás haciendo bueno como os he dicho al principio yo lo que quiero es es medir medir la causalidad y junto conmigo muchísima gente que está preocupado por estas cosas me pregunto hay una sola existe una medida única para para la causalidad hay una forma única para medir la causalidad porque entonces esto sería muy cómodo la cuestión es que pues no y la aproximación que domina es la aproximación probabilística si x ocurre entonces la probabilidad de que ocurra y aumenta bueno pues si ocurre esto podemos pensar que hay un cierto grado de relación y esa relación puede ser causal si ocurre un evento x entonces la probabilidad de que ocurra y aumenta por ejemplo si se incrementa el precio de la gasolina o de la fuente que mueve los coches entonces las emisiones de carbón no tienen necesariamente que disminuir pero lo más probable es que lo hagan hay otros factores que lo explicarán porque si sube el precio de la gasolina pues significa que los coches aunque sea un bien elástico un bien bastante inelástico aún así tiene cierto grado de relación inversa y por lo tanto eso quiere decir que sin duda pues habrá menos coches en la carretera porque cuesta más moverlos y menos transportes y por lo tanto la emisión de de oxido de carbono pues estará estará más controlada o sea menos pero seguro no pero sí que podemos intentar establecer una relación causal las primeras personas que desde el punto de vista de la estadística se encargaron de estudiar este tipo de cosas es SUPES y pone una serie de condiciones dice un evento X es causa de un evento Y si concurren estas tres cosas uno si X ocurre antes de Y esto es muy importante porque es difícil que realmente sea al revés si una cosa es causa de otra es bastante natural que tenga que haber una prelación temporal pero fijaos que esta prelación temporal esto es porque estamos en el dominio del tiempo pero si yo estuviera en el espacio en el espacio de superficie geográfico también puedo decir una cosa y es que puede haber una relación espacial causal que no se dé en el tiempo o sea si todo se da en el tiempo igual que todo se da en el espacio pero si una cosa está próxima a otra y en un sitio ocurre una cosa y en esta que está al lado no hay algo que aunque esté muy cerca yo no estoy capaz de diferenciar y al contrario si cuando veo imaginaos una plantación si cuando veo un tipo de estoy con tomates y lo que veo es un tipo de observo algo que me está generando que la rama de tomates o cerca de la rama de tomates tiene una enfermedad entonces como está próximo la causa de que el tomate este no crezca es esta enfermedad también está en el tiempo anteriormente pero también hay una proximidad física entonces las proximidades físicas pueden incluso ser importantes en este sentido en todo caso es difícil contemplar que desde una perspectiva temporal no ocurra X debe ocurrir antes que Y si X realmente es una causa la probabilidad de que X no puede ser cero porque entonces esto es que este evento no tiene masa de probabilidad y por lo tanto no va a ocurrir nunca esa es una condición medio técnica y luego está esta que es que la probabilidad de que ocurra Y dado X es mayor que de la de que ocurra Y únicamente es decir que en presencia de X aumentan las probabilidades de que suceda ahí entonces esto es una definición que me deja bastante cómodo de hecho tiene muchas críticas cuando un estadístico se inventa una definición de probabilidad hay un filósofo que contesta diciendo pero esto no recoge y es verdad no lo recoge se ocurren cosas que no recogen pero más o menos si no serviría para intentar hacer una medida de esto ¿vale? entonces haciendo esta medida haciendo esta medida lo que sí me gustaría trabajar es en que justamente en esta noción de subs es en la que de hecho yo descubro subs por Granger es la que Granger hace referencia de alguna manera en su concepto de causalidad es lo que subyace a su concepto de causalidad Granger dice un proceso XT el TED para recordarnos que es temporal causa otro proceso y si los valores futuros que tome la variable y se pueden predecir mejor utilizando valores de X y de Y valores anteriores de X y de Y que solo utilizando valores anteriores a Y fijaos que antes he hablado de predicción ¿no? y si me quedo con la segunda parte me quedo solo con los valores posteriores de Y esa es la colección de todos los valores anteriores de Y este tipo de letra ¿no? sería YT-1 YT-2 así hasta un momento determinado hay que poner una K aquí la que sea si yo me quedo con este conjunto de información yo desde aquí puedo hacer una buena predicción y Granger dice muy bien tú puedes hacer una buena predicción pero lo que me interesa es ¿podrías predecir mejor si además de considerar este conjunto de información Y metes otro conjunto de información? que es X y coges los valores anteriores de X puesto que primera premisa de subs es la causa antecede al efecto si yo cojo valores anteriores de otra variable X ¿puedo mejorar mi capacidad predictiva? si la respuesta es que sí Granger te diría apostaría que es una causa no está mal porque encaja con esta tipología de subs de la probabilidad de que ocurra porque además es útil para la predicción entonces bueno básicamente el test de Granger es muy sencillito tú te coges un modelo de esta forma que veis aquí es un modelo con una constante variables retardadas de la variable que pretendes explicar con unos coeficientes dependientes de los hiperplanos que hay aquí y aquí tienes otra variable que son las variables X que estas que potencialmente van a ser causa también explicadas y entran de forma lineal en la ecuación y entonces la hipótesis nula de Granger es decimos que X no causa en el sentido de Granger Granger provoca tanta reacción en el mundo de la filosofía en el mundo de la ciencia en particular que ya le definen causalidad tipo Granger y así se llama Granger causality y venga Granger causality por todos lados entonces lo que dices es ¿es realmente si X no causa Y entonces tiene que suceder que que los errores la suma de errores al cuadrado de este modelo de aquí versus la de este haya casi no haya diferencia ¿no? entonces si estos fueran cero que esta es la forma reducida de este ¿no? la forma restringida porque aquí todos los betas no son cero pues Granger veis que esta lo entendéis ¿no? esta parte de aquí es esta luego los errores son distintos porque los errores ahora incorporarían una masa entre ellos estos de aquí en casa de que fueran ¿vale? y entonces bueno pues lo que se hace es la suma de errores al cuadrado de un modelo menos el otro por esto que N es el número de observaciones 2 por L es el número de retardos que utilizas dividido entre la suma de errores al cuadrado por L esto se distribuye esto se distribuye como una F con esos con esos parámetros en caso de esto es lo menos importante lo importante es la idea que se le ocurre al tipo este de medirlo así en caso de que no exista causalidad en el sentido de Granger que no me ayuda a predecir mejor en caso de contemplar esta variable no predigo mejor entonces casi no tiene que haber diferencia en un output y en otro por eso esto se va a comportar un poco de esta manera ¿no? bien pero claro esto no excluye un problema típico que es si tú tienes esas variables puede ser que tengas una tercera y esa tercera si te está incidiendo sobre la segunda y entonces está la segunda variable esta realmente está siendo afectada por otra variable y entonces no la pillas ¿no? volveré sobre esto dentro de un momento ¿por qué Granger tiene este impacto científico? según mi opinión esto no lo he visto en ninguna parte según mi opinión como os he dicho al principio si yo cojo economía y finanzas Granger aparece mucho pero es que si cojo science como dominio científico aparece más entonces esto a mí me perturba positivamente ¿no? porque aprecio mucho el trabajo de Granger pero te vas a climatología te coges journals de climatología y es de las cosas que más aparecen es Granger en neurofisiología también aparece y entonces aparece y hay gente que intenta hacer modificaciones del trabajo de Granger adaptándolo a escenarios no lineales a escenarios de causalidad simultánea cosas que ocurren simultáneamente se tienen que dar simultáneamente y no hay una prelación temporal bueno este tipo de cosas se intentan hacer ¿no? para mí y me pregunto ¿por qué tiene este impacto Granger? pues para mí es por eso que tenéis ahí porque conjuga tres cosas a la vez en su modelo en el modelo de este de aquí tiene una explicación causal fijaos que conjuga una explicación en forma de serie temporal por aquí con una explicación causal por aquí por aquí puedo meter más variables no solo esta y aquí tengo una explicación causal me dice es que esto me están metiendo dos realidades que para mí eran antagónicas no antagónicas pero estaban claramente separadas las conjuga en un mismo concepto de forma lineal sencilla sí ya pero conjugadas todo lo que tú quieras luego me dice es capaz de decirme hasta qué punto la X explica la Y y encima y este ya es lo que creo que lo redondea y encima te hago predicción si metes esta variable encima haces predicción o sea justamente lo que decíamos antes cuando he empezado la sesión decía antes la causalidad el conocer el esquema de causas no siempre va de la mano de la relación el esquema de causas o la relación de causas no siempre va de la mano con el modelo univariante explicativo para hacer predicción bueno pues Granger lo mete entonces utiliza esta herramienta tan sencilla que es un test tipo F sobre un armazón lineal ahora explicaré un poco más de la linealidad y conjuga las tres cosas causalidad ser capaz por lo tanto de explicar causalmente y encima hacer buenas predicciones luego con un solo golpe con un solo test con un solo clic eres capaz de meterte trabajar esto a la vez no hay ningún otro test que haga esto hay toda la variedad de test de Granger todas las sucesivas variaciones que existen de Granger pero no hay ningún test que se meta con tanta sencillez en esto quizás la ventaja de esa sencillez es que era el primero que lo hizo en este sentido claro hay una serie de críticas lo primero es ya pero es que Granger supone que supone que el mundo es lineal esto no es cierto no es cierto porque o no es enteramente cierto que el modelo este que tenéis aquí sea lineal que el modelo este que tenemos aquí a ver si me pilla que el modelo que este que tenemos aquí sea lineal no significa que el mundo se pueda aproximar si la teña es muy grande en ciertos intervalos sabéis que la mejor aproximación por el polinomio de Taylor podemos hacer aproximaciones lineales muy buenas luego la linealidad no suponer linealidad y eso que yo soy defensor de la no linealidad pero no suponer decir que lo que tengo es una aproximación lineal de la... aquí lo que estoy diciendo no es que esto suceda aquí y aquí no estoy diciendo que este output de aquí suceda como consecuencia lineal de esto parece que lo estoy diciendo pero yo lo que estoy lo que os quiero contar es que aunque parezca que sí lo que estoy diciendo es recordad la diapositiva de explicar lo que yo procuro es explicar hasta qué punto esta y de aquí es explicada linealmente por esto no estoy diciendo que esto se haya generado linealmente estoy diciendo hasta qué punto soy capaz de explicarlo linealmente y linealmente quiere decir que localmente sí que lo puedo explicar a lo mejor en plan grande no ahí sería mejor tener una estructura no lineal pero en una circunscripción pequeña la aproximación lineal es muy buena y entonces esto lo que me dice es linealmente cuánto puedo explicar de esto 10 minutos sí ahora sí que voy a volar porque esta era la parte más interesante vale quedan muchas diapositivas bueno ¿qué otras cosas tenemos? en física ¿qué otras tecnologías hay para estudiar la causalidad? que os pueden interesar si os interesan mucho todo esto está en un trabajo que le puedo entregar a José María de un capítulo de un libro que no merece la pena que la biblioteca tenga el libro pero el capítulo para que le interese yo te lo paso para que lo tenga porque están todas recogidas pues estas técnicas que hay aquí información mutua condicionada predictores locales nearest neighbors que es una técnica muy habitual de hace muchos años mutual nearest neighbors estas son todo técnicas que han salido al calor del esquema de Granger del esquema este que Granger piensa en torno a la predicción entonces cuando tú estás con un mundo que es muy no lineal a lo mejor si puedes encontrar ventajas y entonces aplicas este tipo de aproximaciones pero es que realmente este tipo de aproximaciones la idea subyacente sigue siendo sigue siendo la idea de Granger no es el test de Granger es la idea de Granger de conjugar estas tres realidades en economía por donde han ido los tiros también algo en física en economía los tiros han ido por utilizar integrales de correlación este se llama es un test que se conoce como test de Hymstein-Jones y entropías condicionales la entropía condicional bueno pues te permite esta aproximación donde no quieres asumir que el mundo es lineal no tienes por qué asumirlo y a priori es el mejor de todos pero claro sin duda detrás de casi cualquier sobre todo de estos detrás está que está Granger y además es la aproximación dominante de la ciencia por estas condiciones que os digo y entonces ahora os voy a contar en estos 10 minutos que me ha dado José María extras os voy a contar un test para que compitamos contra para competir contra Granger yo cuando hago un test me lo tengo que pasar bien y una forma de pasármelo bien es ganar a alguien entonces lo que he hecho es un test que pueda ganar a Granger en ciertos escenarios ¿vale? bueno el test se basa en lo siguiente bueno esto no lo voy a contar porque esto se basa en las críticas comunes supongamos que el mundo no es lineal supongamos que no conocemos ni el modelo lineal potencial ni el modelo no lineal potencial que hay detrás de los datos consideremos que solo tenemos los datos como si fuéramos súper justos solo tengo los datos mentira tiene los datos y mucha más estructura en tu cabeza realmente la tienes aunque no te lo creas ¿no? y te va a condicionar un poco la investigación y entonces ¿qué podemos decir sobre causalidad? entonces lo que vamos a hacer es un test no paramétrico ya os había dicho José María que me gustan las cosas no paramétricas para relaciones causales y yo quiero que sea capaz de trabajar con las lineales y con las no lineales ¿y por qué quiero esto? porque es que con las lineales lo hace tan bien Granger que si le quiero ganar le tengo que ganar en las no lineales ¿vale? hay que saber dónde uno puede ganar y dónde no entonces en ese sentido voy a utilizar algo que José María si no os ha contado todavía en algún momento os contará que es la dinámica simbólica que es la entropía de permutación y bueno aquí os iba a contar un poco en qué se basan todas estas cosas pero eso se las dejo José María que se las sabe mucho mejor que yo que básicamente viene a decir que la dinámica simbólica viene casi desde desde este año y es Morse el código el que la empieza incluso a utilizar ¿vale? pero bueno esto para otra charla bueno aquí es os iba a contar que bueno que ha tenido mucho éxito el análisis de la dinámica simbólica y una de las personas que más sabe de esto es precisamente José María Amigo y entonces pues os voy a pasar a contar directamente el test esas son ventajas del test los test que están todos basados en dinámica simbólica son muy fáciles de hacer en el sentido de que computacionalmente van muy rápido y se programa muy bien en R y en MATLAB son simples se caracterizan por tener una fuerza potencia estadística y el único problema que tiene en este sentido es que cuando estudiéis dinámica simbólica yo os animo a que lo hagáis a mí me gusta mucho eso es como si tú estuvieras haciendo una reducción de la realidad estuvieras categorizando la realidad dentro de unos esquemas que son los patrones ordinales ¿vale? pero esto no quiero entrar en detalle porque es que de verdad que para el test no es lo importante entonces es como si vosotros tuvierais a mí me gusta contar esto de los símbolos de la siguiente manera tú tienes tu serie temporal que son que viene del mundo real en el sentido real de los números reales en el continuo real y lo que haces es transformar el continuo real en unas categorías y esas categorías son símbolos entonces tú todo lo que ves lo simbolizas ¿y qué ejemplo utilizo para esto? cuando yo pierdo las llaves de mi casa no busco el concepto de llave una llave es algo metálico que tiene una serie de muescas esto no lo busco ¿tengo la definición precisa de mi llave de casa? sí lo que busco es un símbolo de mi llave algo que me recuerde la llave para mí eso es un símbolo hasta cierto punto ¿vale? entonces esto es cómo se construyen los símbolos en un mapa de simbolización y esto es sobre algo que había pensado en contárselo especialmente a José María pero lo dejaré para más adelante que es este F1 luego te diré por qué y entonces os paso a contar el test ¿no? bueno se basa en entropías condicionales de permutación y yo quiero que veáis especialmente aquí tengo dos conjuntos de información que esto es este de arriba que se ha dio rara la otra diapositiva este es un conjunto de información parecido a este y este es el referido el que estaba aquí y con esos conjuntos de información yo tengo que ser capaz de saber si la Y y la X están relacionadas ¿vale? hasta ahora es lo mismo que teníamos que os había contado solo que la tecnología que voy a utilizar no es Granger ¿vale? entonces la tecnología que utilizo es esta estos son entropías ¿vale? entropías en este caso entropías de permutación condicionadas a distintos conjuntos de información y mi hipótesis nula es que la E igual que Granger que la X no causa en el sentido este de información que me va dando la entropía no causa la Y si X no causa la Y entonces al tener en cuenta el conjunto de información en términos de entropía en términos de símbolos que me ofrece X no debería haber mucha diferencia entre la entropía computada aquí esta entropía condicional y esta entropía de aquí o sea el hecho de tener si X no causa Y el hecho de contemplar X en términos de entropía tampoco debe tampoco debe aparecer porque la entropía es una medida de la información entonces estoy midiendo información que no sé si es lineal o no lineal pero estoy midiendo información luego este diferencial de aquí este diferencial de aquí en caso de que no hubiera relación causal debería estar cerca de cero y en caso contrario por lo que os he puesto en este orden tendría que ser mayor que cero entonces esto es lo que implemento estadísticamente ¿y cómo lo hago? pues no hay una distribución asintótica como en el caso de Granger y entonces lo que tengo que hacer es una técnica utilizar una técnica que habéis estudiado que es el bootstrap estacionario ¿vale? hago bootstrap estacionario para asegurarme que las dos series que pueden tener estructura en sí mismas pensad que tengo dos series esta serie y esta serie dentro de ella puede tener una relación puede ser un proceso relacionado internamente pero yo lo que quiero saber es si ese proceso relacionado internamente está relacionado con este aunque este también está relacionado con el mismo lo que quiero saber es que hay cruces ¿vale? esto es el reto un poco no sé si me entendéis yo tengo una serie me genero una serie y me genero otra serie las dos series tienen un proceso causal por así decirlo las dos series pueden ser procesos autoregresivos pero esas dos series no tienen que ver una con la otra lo vais a ver ahora bueno y aquí utilizo hicimos un torema para comprobar cómo cómo pillar este K de aquí cómo saber cuál era que lo que hace es que busca localiza entre todos los K posibles el de mínima entropía y ese es muy bueno para construir entonces fijaros los modelos que utilizamos y esto aquí es lo último aquí tengo un modelo tengo ruido blanco y ruido blanco independiente de este ¿vale? este es un modelo aquí como veis no hay ningún tipo de relación causal sin embargo en el segundo modelo que tenemos aquí aquí tenéis un ART1 y aquí tenéis otro ART1 pero son ART1 independientes luego tienen estructura dentro de ellos pero las estructuras no son no tienen nada que ver una con la otra ¿vale? como sois de estadística y esto paso rápido de decir lo que es un ART1 porque esto lo sabéis el proceso el Data Generating Process número 3 lo que hace es es un modelo bivariante ¿no? tenemos aquí está aquí tenemos dos variables que lo están explicando pero aquí ya tenemos relación ¿veis? aquí sí hay una relación causal de tipo estacionario las relaciones causales pueden ser estacionarias o no estacionarias ¿qué ocurre? que Granger tiene que ser estacionario porque si no es estacionario se le engaña Granger solo funciona en el mundo estacionario si el mundo no es estacionario confunde las cosas de hecho eso es lo que ocurre en el 4 en el 4 lo que tengo es un modelo causal donde este esta parte del modelo que entra aquí con con desfase temporal 1 con un parámetro 0,3 esto es una serie integrada orden 1 ¿verdad? luego esa serie integrada orden 1 tiene una memoria del carajo y tiene un arrastre muy fuerte sobre esta la cuestión es que es causal pero este es no estacionario después tenemos el DGP5 que es un modelo estable no lineal generalmente se le llaman bilineales cuando están estos aquí es la forma en la que entra con este todo regresivo entra aquí y fijaos que este tipo de modelos son los que vuelven locos a los de teoría del caos porque este tipo de modelos ocurre que se confunden que se confunden con resultados parecidos a los que sale en la logística en fase 4 en parámetro lambda igual a 4 entonces salen cosas muy raras y luego trabajamos sobre este último de aquí fijaos este es peculiar porque este lo que parece es que no tiene ninguna relación sin embargo la relación que tiene este modelo entra en la varianza es decir en la media lo que nosotros observamos en la media de estos dos procesos en la media no hay relación ninguna en la esperanza condicionada media tengo la esperanza condicionada media de un proceso y la esperanza condicionada media de otro y no tienen relación pero las varianzas sí en donde la relación se produce en el segundo momento del modelo no en el primer momento por lo tanto yo lo que observo cuando lo observo visualmente no veo relación causal pero las varianzas la varianza de uno viene explicada por la varianza de otro luego sí que hay causalidad pero no en el primer momento no en la media condicionada sino en la varianza condicionada es donde está la relación causal estos son los resultados de control para saber si empíricamente el tamaño del test está bien hecho con este método de bootstrap estacionario que os he dicho y bueno parece que más o menos sí los dos primeros procesos son uno no tiene estructura en sí mismo y el otro tampoco están totalmente no relacionados pero el segundo recordad que eran dos ARs unos independientes por lo tanto el test me tendría que decir que efectivamente bajo la hipótesis nula a un nivel del 5% rechaza aproximadamente el 5% ¿vale? y esto lo tengo hecho para 250 datos 500 y 2000 estos son los términos muestrales entendemos esta diapositiva ¿verdad? esto quiere decir que estoy trabajando sobre seguro que más o menos cuando digo que voy a rechazar que me puedo equivocar incometer error tipo 1 cuando lo fijo al 5% más o menos lo fijo al 5% ¿vale? eso es lo que nos quiere decir esto porque si no perderíamos parte de la inferencia estadística que es importante el control del error tipo 1 una vez que sé que tengo controlado para estos ejemplos el tipo 1 paso a ver que ocurre con la potencia del test ¿no? y voy a competir contra Granger eso ya os lo había dicho y si me deja pasar contra Hymstra y Jones que es un test basado en integrales de correlación la integral de correlación es una cosa de Grasberg y Procaccia que también bebe de la física que tiene una serie de problemas pero bueno eso no importa y después bueno pues lo que vamos a poner nuestro test este le llamo delta aquí tenemos lo que ocurre con esos procesos y las distintas potencias entonces observo varias cosas primero que si el mundo es lineal a Granger no le gana nada nadie ni Hymstra y Jones ni por supuesto nosotros que tenemos un nivel de potencia con 250 datos la entropía de permutación y derivados necesitan muchos datos para sacar información con poquitos la cosa va a regular entonces bueno nosotros con 250 datos no tenemos nada que hacer a medida que aumenta el número de datos y el mundo es lineal fijaos que este es el escenario preferido de Granger porque el mundo es lineal entonces es lógico que Granger lo clave es que no puede ser de otra manera pero si me voy al DGP4 que si os acordáis es el que incorporaba ahí un elemento crítico pues aquí nosotros con 250 datos tenemos una potencia de 44% Granger se queda en 11 pero lo más importante es que bueno Hemsley Jones mejora un poquito porque este aunque sea lineal el problema que tiene es que no es estacionario pero fijaos que ocurre a medida que aumenta el tamaño muestral los otros dos test Hemsley Jones y Granger se quedan estancados o sea que por mucho que yo aumente ellos están haciendo números parecidos 11,5 11,4 11,4 24,4 22,1 19,8 sin embargo nosotros nos disparamos al 100% de potencia ¿por qué? pues porque es mucho más sensible la entropía de permutación que es lo que subyace aquí dentro y ese diferencial de entropías condicionadas que lo que están midiendo estos mundos de aquí en el DGP5 volvemos a estar aquí por encima estamos por encima estamos por encima ellos es como si hubieran alcanzado especialmente Granger hubiera alcanzado un nivel umbral en torno al 60% incluso cogiendo más datos baja ¿no? eso no quiere decir que baje siempre pero esto es lo que queda y si la estructura está en la varianza que eso es difícil de pillar ¿eh? pensad que reproducid los dos modelos y solo analizáis la media de la serie y no veis nada os decís que son absolutamente independientes pero si veis la estructura de varianzas sí por eso se estudian los modelos GARCH en finanzas que imagino que nos habrán dado fijaos aquí tenemos con pocos datos 41% él está Granger y Himstra están en niveles nominales de hipótesis nula 5,2 5,2 y nosotros ya en 500 nos vamos a 76 y en 2000 nos vamos al 100% eso quiere decir que incluso si hay dificultades en la varianza somos capaces de controlarla y luego esto lo hemos aplicado pero ya no os lo voy a contar lo hemos aplicado a una serie que ha sido super estudiada que es la relación que existe entre el volumen negociado en un mercado de valores y volumen y precio lo que queremos saber es si el precio el precio causa el nivel de volumen registrado en un mercado o si es el volumen de mercado el que genera el precio o si son las dos cosas a la vez es un proceso recíproco por eso se han cogido siempre dos variables que no puedan entrar muchas otras en medio o sea la pregunta es la siguiente ¿qué es lo que causa? ¿el precio está causando que haya mucho volumen negociado o es el volumen negociado el que hace que tenga las explica las variaciones de precio? si os cogéis mercados en el móvil os cogéis mercados que podéis hacer el seguimiento del mercado financiero en el acto normalmente los gráficos de mercado se os ponen dos cosas una que es por dónde va la serie es mercado directo por dónde va la serie y abajo o en el mismo gráfico salen unas barritas que están indicando el nivel de volumen indican los volúmenes entonces lo que estoy relacionando son esas series volumen y precio es el precio el que causa el volumen o el volumen causa el precio o las dos y entonces hemos aplicado esto porque esta ha sido una serie súper estudiada y resulta bueno los resultados son que Granger dice que no que no hay relación en los residuos de un bar no hay relación perdón si hay relación causal en un solo sentido pero no en el otro y nosotros encontramos que hay relación en los dos sentidos que hay una relación de bidireccionalidad en la causa ¿por qué me fío más de nuestro resultado? porque si hay algo que es bastante no lineal es el mercado financiero y más el comportamiento de la variación de los precios por lo tanto en ese sentido como hemos visto por los resultados anteriores que somos más potentes que Granger si hubiera una relación no lineal Granger no la pillaría y nosotros si la pillamos de ahí eso es solo un paso luego habría que modelizarlo pero eso nosotros no lo hacemos aquí no acaba la charla pero es el momento de acabar muchas gracias aplausos de la charla de la charla Gracias.